Hola que tal, en esta oportunidad los saluda el ingeniero Juan Pablo Caipo de la empresa Tecoat Vengo a presentarles lo que son los surtidores de combustibles en 220 y a 12 voltios Tenemos en la presentación de diésel y o petróleo Bueno, manteniendo con la innovación que siempre nos viene caracterizando a la empresa Tecoat Estos surtidores de combustibles cuentan con 3 metros de manguera para su despacho El cual te permite llegar a la línea blanca o también línea amarilla Cuenta con unas pistolas automáticas para que tú no estés trabajando de más Esto en automático una vez que tú cierras la despensa del combustible y o el tanque Una vez que llena, la pistola se cierra en automático Cuenta con un adaptador de 360 giratorio El cual te va a poder ayudar a que no se esté enroscando con la manguera A la hora de terminar el despacho Adicional a eso, estos surtidores cuentan con un contador mecánico Estos contadores mecánicos tú lo puedes regular a la cuenta cero Una vez determinado tu despacho También vas a poder apreciar la totalidad de los galones despachados en un tiempo determinado Adicional a eso, también cuenta con un filtro de partícula Este filtro de partículas ayuda a retener todas las impurezas que puede haber el combustible en su trayecto También estos surtidores cuentan con 3 metros de cableado para poder hacer la conexión en las baterías de las camionetas Al igual que cuentan con 3 metros de cableado en la versión de 220 para poder trabajarlo Estas bombas cuentan con autosebante ¿Qué quiere decir? Que no va a estar trabajando o se va a parar a la hora de estar en vacío Estas bombas van a seguir trabajando Cuentan también, como les mencioné en un principio Con una canastilla para evitar el ingreso de algún elemento que sea de mayor volumen Cuenta con una válvula para evitar el regreso del combustible Adicional a eso, estos surtidores pueden trabajar con los tanques de 1000 litros o 250 galones La sección puede ser por la parte superior y o también puede ser por la parte inferior Siempre y cuando se pueda colocar una conexión Muchísimas gracias Ante cualquier duda y o consulta que ustedes tengan No duden en llamarnos y en escribirnos que nuestros números estarán apareciendo en la parte inferior de la pantalla Gracias, hasta luego